¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo nuevamente una receta. Pero el día de hoy les traigo un video un poquito diferente. El día de hoy quiero compartirles una de las cosas que me gusta hacer de comer. Es rica, es saludable y no es muy cara. Además de que es muy, muy fácil de hacer. Pero el día de hoy yo me dediqué a grabar cuando estuve haciendo todo el proceso. Pero mi babies se va a animar y él es el que les va a narrar esta receta. Así que si quieren ver cómo hice esta receta y cómo la narra mi babies, pues empecemos con el video. Bueno pues vamos a empezar. A ver, vamos a ver qué dijo la babies. Y él es el que les va a narrar esta receta. Así que si quieren ver cómo hice esta receta y cómo la narra mi babies, pues empecemos con el video. Ahí va. Bueno, pues lo que necesitamos es una cosa verde, un brócoli, una zanahoria con una naranja, unos cejotes en una bolsita. Y esto creo que es bistec. Si es picadito mejor, díganle a su carnicero. Eso es pimienta y sal con ajo. Eso que no se les olvide, como la carne asada. Así que vamos a empezar con el video. Lo primero que tenemos que hacer es prender la estufa. La prendemos acá magistralmente con un encendedor automático. Luego después le echamos aceite. Si tienen ese aceite que es de canola o algo, ahí le echamos así poquito. Y pues hay más o menos, luego después le hacemos así a la cazuela para que se esparza todo. Pero no apagamos la flama. Eso es inimportante. No la apaguen, por favor. Ya después de que esté esparcido, le ponemos la mano así para ver si está caliente. Y luego agarramos el bistec. El bistec. Y luego lo ponemos ahí. Ya tiene que estar así completamente hecho picadillo, ¿no? Para que se junte. Y luego lo esparcimos. Y acabas con el aceite que está caliente. Lo echamos un poquito más para acá. El bistec lo estamos así poniendo. Pues lo esparcimos, ¿no? Para que se coza bien. Luego ya ven que la carne cruda, nomás el revive está bueno. Luego después agarramos la sal con ajo. Y le echamos así como... Así, poquito. Luego agarramos a Carmencita la pimientita. Le echamos poquito así. También le echamos igual que la sal. Bueno, un poquito más. Le echamos un poquito más que sal. Y pues ya. Esperamos poquito a que agarre consistencia el bistec. Ya cuando empiezo a estar así como de este color, es de que ya está. El gris es de que ya está. Y el rojo es de que no está. Entonces ya ustedes van ahí como... Pues como va quedando. Ok, bien, bien, bien. Bueno, luego agarramos la coliflor. Esta. No me acuerdo cómo se llama. Ah, la calabacita. Le quitamos así rápido la cal... Le quitamos la colita y luego la picamos sin cuadritos. Y también la zanahoria la agarramos así poquito. Y la partimos sin cuadritos. Esto está muy rápido. En cuadritos así. Acuérdense que el cuchillo tiene que estar bien filoso. Luego agarramos los ejotes. No sé cuántos eran. Eran como seis. Agarramos el brócoli y le quitamos la cabecita. Y luego lo picamos así. Lo agarramos y ya quedó todo. Ya quedó una súper ensalada bien chida. ¿Eh? ¿Qué tal? Así tiene que estar. Acuérdense de lavar todo, ¿eh? De lavar todo. Luego agarramos otra vez. Y prendemos otra... 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 Otra cosita de esa donde se prende la estufa. Otra flama, pues. Le hago... Ponemos otra... Otra cazuela. Esperamos a que se caliente poquito. Agarramos la mantequilla. Un poquito de mantequilla. Y la partimos así. A la mitad. Y... Que caiga. Que caiga bien. Acuérdense que caiga bien. Ahí está. Ahí está. Que caiga. Ah, no. Bueno. La mitad la vamos a partir en pedacitos. Ahí está. Esperamos a que se coza un poquito. Bueno. A que se derrita un poquito. Así lo esparcimos con ritmo. Luego ya. Espera. Bueno. Ahí está. No se calienta bien. Ya que está bien caliente. Hay que echarle las verduras. Todo lo que picamos previamente. Hay que ponerlo ahí. Y pues esperamos aproximadamente como... Eh... Dos minutos. Dos minutos nada más. Le damos así vueltas. Para que queden las verduras con mantequillinski. Y pues ya le seguimos dando vueltas así. Eso es para que no se nos vaya a pegar. Acuérdense que no se nos vaya a pegar. Luego vean. Ya cuando están así como que las verduritas un poquito quemadas. Bueno. Doraditas. Agarramos a Carmencita otra vez. Y le ponemos pimienta. Le ponemos pimienta. Y la sal con ajo. Creo que es la sal con ajo. Sí. La sal con ajo. Y la volvamos a revolver poquito. Hasta que quede en su consistencia. Acuérdense de darle vueltas así mucho. Porque si no luego se nos va a quemar. Entonces le damos poquita vuelta. Y vamos a revisar el bistec. Ah el bistec ya quedó. Ya estaba. Ya no vimos ahí como lo cocieron. Nada. El bistec ya quedó. Se lo ponemos ahí directamente a las verduras. Acuérdense de quitarle todo. No desperdicien carne. La carne es bien importante para todo el cuerpo humano. Y luego si no coimos carne. No nos desarrollamos bien. Nada. Pero los que hemos entrenado con nosotros como fitness. No nos hace tanto daño. Entonces ya después de esto. Agregamos la carne. Y la esparcimos con las verduras. Ahí está como se esparce con las verduras. Luego después. ¡Ya quedó! Sí. Esto es lo más chido del mundo mundial. Ya cuando la comida queda. ¿Eh? ¿Qué tal? Ese es mi platito. Lo recuerdo muy bien. Aquel día. Estaba muy bueno esto. De verdad. La sopa ahí. No sé cómo se hizo la sopa. Yo creo que apareció de alguna u otra forma. Pero la sopa quedó bien ahí. De hecho la sopa estaba bien buena. Y pues ahí ya está. Vean eh. ¿Qué tal? ¡Ya quedó! Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video. La verdad que quisimos hacer ahora este video. Para que fuera un poquito diferente. Para agregarle como un extra. Un plus a este video. No nada más simplemente darles la receta. Así como siempre lo hago. Sino que esta vez dije. Bueno a ver que mi babies lo haga. He visto muchos videos. Donde mi esposo o mi novio narra mi maquillaje. O ese tipo de cosas. Pero no sé si haya ¿verdad? Pero no he visto yo alguno. De donde narre la receta. A lo mejor sí hay. Pero yo no los he visto. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta receta. Y sobre todo que se hayan divertido un poquito. Con las ocurrencias de mi babies. Porque la verdad que ese chavo es bien ocurrente. Así que si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho. Y dejarme sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia de video. En el que pueda participar mi babies. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Que yo estoy segura. Que mi babies va a acceder a todo lo que ustedes me digan. Si quieren que lo maquille. Si quieren que le haga algo. No sé. Que hagamos algo así de ese tipo. Déjenmelo saber. Y ya convenceré a mi babies. Así que eso es todo por el video de hoy. No olviden buscarnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, Snapchat. Y creo que nada más. Entonces aparecemos como Chavos Vlogs. Así que vayan, búsquenos, síganos. Y por ahí nos estamos viendo más seguido. Así que si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse acá abajito si no lo han hecho. Y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye.